Más textos disponibles en Simba. La oración del huerto. El poeta. Amanece. El alma. No, aún es de noche. El poeta. Amanece. Un suspiro de luz tiembla en el horizonte. Palidecen las estrellas resignadas. Las alas de los pájaros dormidos se estremecen, y las castas flores entreabren su corazón perfumado, preparándose para su existencia de un día. La tierra sale poco a poco de las sombras del sueño. La frente de las montañas se ilumina vagamente, y he creído oír el canto de un labrador entre los árboles, camino del surco. Levantate y trabaja, alma mía. Amanece. El alma. En mí todavía es de noche. Noche sin estrellas, ciega y muda como la misma muerte. El poeta. Despierta para mirar al sol cara a cara, para gritar tu dolor o tu alegría. Despierta para mover la inmensa red humana, y para fatigarte noblemente alimentando la vida universal. Dame tus recuerdos difuntos, tus esperanzas deshojadas. Dame tus lágrimas y tu sangre para embriagar al mundo. El alma. La fuente se ha secado. Con barro amordazaron mi boca. Me rindo a las bestias innumerables que me pisotean. No queda en mi amargura, sino nauseas. No deseo más que descansar en la eterna frescura de la nada. El poeta. Otros sucumben bajo el latigo del negrero. Otros se envenenan con estaño y con plomo, enterrados vivos. Hay inocentes que se arrancan los dientes y las uñas contra los hierros de su carcel. Las calles están llenas de condenados al hambre y al crimen. Tu desgracia no es la única. El alma. Es saboreado toda la infamia de la especie. El poeta. Algunos no son infames. El alma. Conozco la honradez, según se llama a la cobardía de los que no se atreven a ejecutar lo que piensan. Conozco el amor, mueca obscena con que perpetuamos nuestra carne envilecida. El poeta. Amanece, alma mía. La ola divina se esparce por la naturaleza. La aurora es tan radiante y tan pura como si no hubiera hombres. Empapa tu pena en la sagrada paz de la mañana. Deja acercarse las graciosas visiones que la bruma cuaja en el seno de los valles para desvanecer después en el azul infinito del cielo. Entrégate a la inmortal belleza de las cosas. El alma. El hombre ha asesinado la belleza. Mis fuerzas se acabaron. Quiero caer al hueco sin fondo del olvido. El poeta. Sobre la mentira de los falsos hermanos, sobre la estupidez colosal de los pueblos y sobre la frivola perfidia de las mujeres está el misterio. Alma mía, hija del misterio. Desgarrate a ti misma para encontrar la verdad, y deja tus jirones fecundos en las zarzas de la senda. El alba resplandece, todo se agita y cruje, llora y canta. Es la hora de la lucha. El alma. ¿Qué importa? Asterisco asterisco asterisco. El poeta. Calla. Vienen. El alma. Pasos. Son los pasos de Judas. El poeta. Oh alma. Moriras de rodillas. El alma. Poeta, tienes razón. Vamos. Rafael Barrett. Rafael Barrett, de nombre completo Rafael Angel Jorge Julian Barrett y Alvarez de Toledo, Torre la Vega, Cantabria, España, 7 de enero de 1876, Arcachon, Francia, 17 de diciembre de 1910, fue un escritor narrador, ensayista y periodista que desarrolló la mayor parte de su producción literaria en Paraguay, por lo que es considerado una figura destacada de la literatura paraguaya a principios del siglo XX. Es particularmente conocido por sus cuentos y sus ensayos de hondo contenido filosófico, exponente de un vitalismo que anticipa de cierta forma el existencialismo. Conocidos son también sus alegatos filosófico, políticos a favor del anarquismo.